Andalucía Andalucía es una tierra donde sus grandes virtudes quizás provoquen grandes problemas. Es la confianza que tenemos en nosotros lo que nos hace ser pasivos. Y esa pasividad es la que provoca que no nos realicemos realmente como debiéramos. Tenemos mucho arte, pero estamos fuera de los cauces en donde el arte se administra. De manera que esto es lo que entiendo, que son las razones de que nuestra cultura esté así. Tan viva, tan independiente, tan oscura y tan luminosa.